Pareciera que, a ver, cuando hablamos a nivel nacional del coronavirus, decimos 5.432 casos, hubo en el día de ayer, 151 fallecidos. Notamos que el AMBA, la provincia de Buenos Aires, descendió muchísimo a la cantidad de contagios. Sabemos que lo que estamos más complicados es Santa Fe, que sigue creciendo la cantidad de contagios. Ayer creo que fueron 326, una cosa así. Pero me preocupa otra cosa. Me preocupa porque, a ver, pareciera que estamos transitando, pareciera que estamos transitando ese veranito que tuvo Europa, donde nosotros charlábamos con Alberto Rivero desde España, y nos decía, lo único que hay es distanciamiento, es decir, este famoso distanciamiento, pero ya no había medida fuerte, la gente iba a la playa, la gente disfrutaba. Y cuando pasó ese veranito, se vino la catombe. Y prácticamente en el verano también, porque había calor, no es que empezó a haber ese rebrote de coronavirus en Europa. Y en prácticamente toda Europa, algunos países como Italia, bastante complicado. Países que no pensaron que el coronavirus ya se había ido, y no fortificaron el tema sanitario por si un supuesto caso pudiera venir un rebrote. ¿Cuál es el miedo que tengo? A ver, el miedo que tengo es que nos llegue a pasar lo mismo, porque si uno ve en la calle la gente está más suelta. Vamos a ser sinceros. Está más suelta, la gente se reúne, la gente sale, la gente comparte. Yo conozco mucha gente amiga que nos reunimos en la casa de Fulana, fuimos cinco amigos, cinco amigas, la peña, empezamos con la peña de vuelta. Es decir, hay una, a ver, tranquilidad, como diciendo, el virus ya pasó, 5.432 casos, prácticamente siempre lo mismo, en el país, localidades que, provincias por ahí que tienen 28 casos, 65, una cantidad muy baja, Santa Fe sigue en 1.004, sigue alto, pero bueno, uno empieza a ver que, empieza a ver un poco más de movimiento. Y ese es el miedo que yo tengo, porque, a ver, si todavía estamos pensando que el virus se fue, tenemos que ver a Europa y darnos cuenta que el virus no se va, que el virus se permanece. Por ahí, se habla hasta de que este virus puede seguir continuando, porque a lo mejor muta, o porque a lo mejor es como un virus de la gripe que todos los años aparece, por eso nos vacunamos. Bueno, uno espera ansiosamente la vacuna, es decir, estamos esperanzados, yo digo definitivamente que la vacuna salga, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, ya ahora estamos más tranquilos, porque si la vacuna no sale, ¿no es cierto?, la vacuna no sale, podría abrir un rebote tranquilamente, porque ese distanciamiento que uno está planteando, que lo hicieron prácticamente en Europa, trajo el rebrote del virus, el rebrote de COVID-19, el rebrote de cantidad de contagiados, el rebrote de muertes. Entonces, eso es un poquito lo que uno está analizando, y parece que iríamos contra reloj, ¿vio?, a veces las declaraciones del gobierno a uno lo impulsan un poquitito más, a tener más fe de que se pueda llegar antes el rebrote, sin llegar la vacuna, antes del rebrote, porque por ahí se habla fines de diciembre, principio de enero, aunque sea para el personal esencial y las personas de riesgo, se habla también, lo dijo la ministra de salud, Sonia Martorano, de aquí de la provincia, diciendo de que hasta julio seguramente va a haber que seguir con un protocolo de cuidados, algunos hablan de un año entero, hasta que más o menos se vaya a ver fortificando el tema de la vacuna, viendo los resultados también que pueda tener la vacuna en la cantidad de meses que uno puede ser inmune inmune a este virus, muchas cosas que van armando un cierto temor, porque a ver, se vienen las fiestas, se vienen las reuniones, el gobernador salió a decir vamos a festejar Navidad y fin de año, pero no va a ser como antes, no va a ser una cantidad de 10, 20 personas, sino que en las casas se reúnan muchas menos gente, ustedes saben que algunas son familias numerosas que a lo mejor para fin de año o año nuevo se reunían 40 personas en una casa grande, ¿no es cierto? Bueno, eso también, muchas cosas que van sucediendo y que a uno le da un poquito de temor, yo soy sincero, soy franco, ustedes saben que yo vengo y acá y me paro delante de ustedes y trato de decir lo que realmente pienso que siento como que puede pasar, entonces lo digo porque me parece que es una honestidad decir lo que a uno le parece, de plantearle a la gente que se siga cuidando, de que esto todavía no terminó, de que no hay que soltar las amarras tan rápido, de empezar a hacer cosas que no hacíamos, me parece, me da la impresión de que hay que tener cuidado, porque estamos en la misma, en la misma, en la misma situación que estaba Europa cuando nosotros hablábamos con Alberto, en la misma situación de eso que parecía que el virus estaba estable, si 5.000, 5.000, 4.000, 4.500, 5.600, ahí todos los días, pero claro, uno dice, se estabilizó, no, si usted todos los días tiene 5.000, no está estabilizado, porque son 5.000, 5.000, 5.000, en 7 días, son 35.000, no sé si, a ver, si sumamos, si usted cuando dice fallecieron 100, en 10 días, son 1.000, es decir, no sé si me puedo llegar a explicar, pero yo sería causto en esto, porque ya lo pasaron los países europeos, entonces, si no nos sirve la experiencia de lo que ya le pasó a los otros, ah, me parece que vamos bastante mal, me parece que todo eso hay que aprovecharlo, y estamos especulando, obvio, entre que si la vacuna llega antes del rebrote, estamos salvados, y si la vacuna llega después del rebrote, y ya la complicación va a ser mucho más grave, por eso, a ver, sigo diciendo, tratemos de cuidarnos, tratemos de, a ver, de seguir un tiempo más, por lo menos, hasta que la vacuna entre ya en los, a ver, esenciales, en los de riesgo, en la seguridad, en los de sanidad, es decir, toda esa gente que medianamente pueda estar bien como para poder no contagiarse y fallecer, es decir, que no tengamos el 115 ni nada de eso, fíjese que el reporte que da la provincia habla de que Santa Fe superó a Rosario, y si usted se pone a pensar, Rosario es mucho más grande que Santa Fe, y sin embargo, hay mucho más casos acá que en Rosario, y podrá haber un rebrote en Rosario y no sé, si mucha gente viaja de Santa Fe a Rosario y a lo mejor lleva el bichito de vuelta como se dice normalmente, es decir, me parece que todavía hay que cuidarse un poco más, hay que esperar, este, ojalá los términos de la vacuna sean los que está anunciando el gobierno, ojalá sea en diciembre, la última semana de diciembre, ojalá que, a ver, la distribución sea rápida, que se empiece a vacunar, que sea todo organizado como supuestamente se está haciendo, porque, bueno, interviene también el Ministerio de Seguridad, interviene también todo lo que es las fuerzas para poder distribuir esto a todos los pueblitos, fíjense que Santa Fe, cuando uno analiza, en todos los pueblos hay un contagiado, es decir, ayer, cuando yo escuchaba el parte anoche, prácticamente uno había en todos los pueblos, en todos los pueblos había que sea uno, un contagiado, entonces, bueno, que llegue también a todos los lugares para poder frenarlo y que, en realidad, la carrera la gane la vacuna y no la gane lo que puede ser un rebrote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!